No, tú me das cuenta, tú me, como tira tú, ponte un firme, como es, como es, como es, como vas a tener un golpe, mira, de cuenta en corto, así, de aquí tienes margen para pegarle aquí, y con este vos la rematas, pum, pum, en corto, ahí va. ¡Ay, este fue uno de los que impresiona! Yo ya lo había visto, claro, obviamente yo hice la recopilación, pero entonces me refería a que no me acordaba que, que... Es que aquí sorprende que el que hace el lanzamiento, el que hace la técnica, es el que tenía noqueado, porque claro, no sé si virtud de su oponente, o error de quien hace la técnica, que se lo echó encima, se lo echó encima, y claro, se golpeó la cabeza, si a eso le suma el cansancio y todo, pues... ¡Ay, ya! Ya, aquí analizado en cámara lenta, lo que pasó fue que lo lanzó, y mire, mire la cabeza de su oponente, golpea la cabeza, de la parte del golpe que genera caer hacia la superficie dura que hay aquí, el peso del oponente, y la cabeza que va aquí, claro, eso fue lo que lo loqueó. ¡Ah! He went right down to his head! ¡Ah! 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 parcero duro duro cae con la cabeza y lo remata con unos buenos golpes y ahí se ve no cayó 100% bloqueado pero sí 23 este era el que yo decía es que le alcanza a meter tres codazos después de estar no que de entrada cintura 1 2 3 y porque él paró y es que espere les digo el luchador le pudo haber metido cuatro y hasta cinco codazos y el juez no alcanzaba a llegar qué pasa con esos jueces jueces lentos 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 1 miren los pies como ya los tiene tiesos antes de golpearlo apenas él cae los pies ya los tiene tiesos los pies ya los tiene tiesos cuando cae mi detalles de eso mire los pies ya como los tienen los pies los pies los pies los pies mire los pies si le mire ya mire los pies ya estaban tiesos 2 2 3 y el paro el paro si no alcanzó a meter otro codazo y bueno luchadores yo espero que pues este vídeo les haya gustado déjenme en sus ideas por instagram que imperdomo wr legión punto cd gruslin también o aquí en los comentarios y bueno ya está conmigo papé ya está conmigo papé ya está conmigo papé ya está